Música ¿Será que fuimos casualidad? ¿Será que es cosa del azar? O tal vez cruce por tu camino Y era el destino, nuestro destino Serás el agua de este río Y seré tu fuego cuando hay frío Puedo ser tu vuelo y tu guarida Sueño despierto, calma encendida Y al despertar sabrás, sabré Que a nuestro mar vendrás y yo iré Y aunque la tierra no quiera girar Yo volvería a inventar un lugar Contigo Puedo ser tu lluvia en la sequía Y también tu noche amanecida Puede ser mi vuelo y mi guarida Sueño despierto, calma encendida Y al despertar sabrás, sabré Que a nuestro mar vendrás y yo iré Y aunque la tierra no quiera girar Yo volvería a inventar un lugar Y al despertar sabrás, sabré Que a nuestro mar vendrás y yo iré Y si algún día vuelve la vida Y al despertar sabrás, sabré Que a nuestro mar vendrás y yo iré Y si algún día vuelve la vida Y si algún día vuelve a ser mía Contigo Contigo